Hola, soy Johanna Duerge, damos inicio a la jornada informativa de 4R de noticias regionales donde resaltamos los hechos que ocurren en nuestras provincias. En nombre de este maravilloso equipo, gracias por la sintonía donde quiera que estés. Es jueves 26 de agosto, año 2021. Estos son los titulares. Anuncian reforzamiento de patrullaje policial en Sabana de la Mar. Apresa nombre que era buscado por asesinar a una mujer en La Romana. Medio Ambiente suspende construcción de obra cerca del río Camú en La Vega. Gobierno adquiere equipo portátil que detecta la fiebre porcina africana en menos de dos horas. Fortalece los sistemas de agua de Jacagua y Palmar Abajo en Santiago. Y encargado de negocios de Embajada de los Estados Unidos, visita Puerto Plata. Iniciamos las informaciones. El Ministerio de Interior y Policía anunció el remozamiento del patrullaje policial en Sabana de la Mar. Más detalles en la siguiente historia. El Ministerio de Interior y Policía Jesús Vázquez Martínez se comprometió a trabajar en favor de la seguridad ciudadana de Sabana de la Mar, de la provincia de Tomayor, donde escuchó las peticiones de los distintos sectores que abogan por mejores condiciones de vida para sus habitantes. Al encabezar un encuentro con los integrantes de la Mesa de Seguridad, Ciudadanía y Género de Sabana de la Mar, el funcionario instruyó al director de control de bebidas alcohólicas, José Sánchez Payano, para que designe un inspector del organismo en Sabana de la Mar, para que devuelva la tranquilidad y la paz a los habitantes del municipio. Agregó que también el director de la policía enviará dos unidades motorizadas para reforzar el patrullaje y gestionó con el director general de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, General Ramón Antonio Guzmán Peralta, para el envío de cuatro patrullas más. Para cuando ocurran accidentes de tránsito no haya que ir hasta Tomayor para resolver el caso, porque en un periodo de 15 días habrá una unidad de digested instalada en el municipio. El gobierno advirtió que tampoco se puede permitir las invasiones a la propiedad privada y garantizó que desde Interior y Policía se estará dando seguimiento para impedirlas y sancionar a quienes pretenden violar las leyes. Vázquez Martínez exhortó a los representantes de los distintos sectores presentes a involucrarse de manera mancomunada para lograr la seguridad ciudadana que anhela la población. Para 4RD Noticias Regionales, Diana Carreras. Un hombre que era buscado activamente por participar en la muerte de una mujer y causar heridas a dos personas más, fue apresado al presentar herida de arma de fuego luego de enfrentarse a tiros con otra persona en el sector de Villa Verde, La Romana. Una nota policial dice que Smerling Sedano, mejor conocido como Califá, de 26 años, reside en la calle Tony Cebal del Ensanche La Paz. Fue localizado en una clínica privada al presentar herida de arma de fuego con entrada y salida en el glúteo izquierdo. Califá era buscado con orden de arresto por causar la muerte a la joven Génesis Constanzo Paulino, de 26 años, y heridas a Adonis Encarnación Morales, mejor conocido como Pocho, de 25 años, y también a Yulisa Mejía, de 33, en medio de una fiesta clandestina que se realizaba en el colmado Ojo de Gato, en un callejón del sector trasero de Maco, en la fecha 18 de abril de este año en curso. De acuerdo a las investigaciones, Califá recibió la herida de arma de fuego durante un tiroteo que escenificó con otro elemento identificado como Levinson Inirio, de Jesús, alias Vladi, quien se encuentra prófugo. Un empleado público fue apresado en la ciudad fronteriza de Dajabón, acusado de haber agredido física y verbalmente a su pareja sentimental, informó el pasado martes la Dirección Regional Noroeste de la Policía Nacional. El detenido es Joselito Contreras de la Rosa, apodado Macaco, de 31 años de edad, residente en el barrio El Abanico, quien será puesto a la disposición de la justicia en las próximas horas. El Tribunal de Atención Permanente del Distrito Judicial de Dajabón dictó la orden de arresto tras denuncia interpuesta en contra de Contreras de la Rosa por su pareja, Belkis Cuello, hecho ocurrido el pasado mes de julio. Continuando con las informaciones, el Tribunal Colegiado condenó a 40 años de prisión al homicida del comerciante Finel Fernando Moranzi, de 58 años, hecho ocurrido el 27 de febrero del año 2019 en su establecimiento comercial en La Romana. El Ministerio Público expresó satisfacción por el fallo contra el asaltante Heredis Arizmendi Perdomo, mejor conocido como El Boy, quien por el hecho había sido arrestado mediante orden judicial. El ataque ocurrió en horas de la noche en la surtidora Moranzi, que operaba en la calle Gregorio Luperón, del sector La Shell. Por el crimen, el Tribunal de Menores había condenado a un adolescente que tenía 16 años de edad, apodado Jeremí, quien conducía una motocicleta color blanco, y bueno, se estableció que El Boy fue quien disparó. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el ministro Orlando Jorge Mera, informó que esa institución suspendió provisionalmente la construcción de una obra destinada a un local comercial cerca del río Camus, en La Vega. Jorge Mera ofreció la información en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter en el que también agradeció la denuncia que se había realizado contra la obra. Informó que Medio Ambiente suspendió provisionalmente la construcción de esta obra cerca del río Camus, hasta terminar las investigaciones que están llevando a cabo gracias a Arroba del Camus, Fundación Voces del Camus, por la denuncia, seguiremos reportando oportunamente, así indicó Jorge Mera en su cuenta. En tanto que la Fundación Voces del Camus respondió a Jorge Mera agradeciendo la pronta respuesta al caso. Continuando con las informaciones, productos frescos y de calidad fueron vendidos por el Inespre en Mao Valverde en un mercado de productores instalado por la institución en el parque central de esa demarcación. Más detalles en la siguiente historia con Melvin Gómez. El mercado fue supervisado por el director ejecutivo del Instituto Nacional de Estabilización de Precios, Inespre, Iván Hernández Guzmán, y contó con la presencia de Luis Antonio Díaz, encargado regional para la línea noroeste, Luis Antonio Guzmán Aragonés, encargado provincial, y Richard Mercedes, director de comercialización. Luis Antonio Guzmán Aragonés expresó que el objetivo del Inespre es lograr que los residentes de los diferentes sectores y municipios de Mao Valverde puedan abaratar el costo de la canasta familiar y que la gente pueda comer barato. Agregó que los mercados serán realizados una semana en Mao, otra en Esperanza, y que próximamente será aperturado uno en el municipio Laguna Salada. De su lado, Luis Antonio Díaz indicó que la meta del Inespre es llevar comida asequible a la población y que los operativos que realiza la institución están llenando las expectativas. Los asistentes adquirieron carnes, víveres, vegetales, arroz, habichuelas, huevos, embutidos, productos enlatados, entre otros, de la canasta familiar. Para 4R de Noticias Regionales, Melvin Gómez. El programa Mi País Seguro gana respaldo en San Francisco de Macorís. Dirigentes de ese municipio aspiran a que la iniciativa ponga fin a la delincuencia. Más detalles en la siguiente historia con Luis Villaverde. Dirigentes comunitarios y representantes de distintos sectores de San Francisco de Macorís de la provincia de Duarte expresaron que tienen altas expectativas de que la delincuencia y la violencia serán controladas con la puesta en marcha de la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana Mi País Seguro. El presidente del Consejo de Desarrollo del Nordeste, José Aníbal García, consideró que la iniciativa tiene un gran valor para los diversos sectores de esa provincia que le dan todo su respaldo. La iniciativa gubernamental que se desarrolla a través del Ministerio de Interior y Policía ha contado también con el apoyo de los transportistas, quienes están confiados de que una vez San Francisco de Macorís inicie el programa piloto de Mi País Seguro, el temor de los hombres del volante a ser atracados por la delincuencia disminuirán. En ese sentido, el presidente de la Asociación de Transportistas del Cibao con asiento en San Francisco de Macorís, Cristino Villa Rodríguez, abogó para que lleguen pronto las soluciones que incluyen el plan que inició en Cristo Rey. Asimismo, la Asociación de Mototaxistas es otra de las entidades que se ha sumado al impulso de esta iniciativa porque esto les ayudará a poder volver a transitar por sectores que en la actualidad son inseguros por los altos niveles de violencia. Mi País Seguro cuenta con el respaldo del Consejo de Desarrollo del Nordeste en el cual convergen los empresarios, comerciantes, profesionales y productores agropecuarios de la región. Para 4RD Noticias Regionales, Luis Villaverde. Momento de pausar cuando retornemos más informaciones en 4RD Noticias Regionales. Ya regresamos. De regreso con más informaciones en 4RD Noticias Regionales. Gracias por mantener la sintonía. Soy Johanna Duerget. Es un placer informarle. La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago, Corazán, realiza el fortalecimiento de los sistemas de agua de Jacagua y Palmar Abajo. Más detalles en la siguiente historia. Por disposición de su director general, ingeniero Andrés Burgos, se han sustituido las bombas que han perdido su capacidad operacional. Es el caso del Pozo 3 del Palmar Abajo y el Pozo de Chepe en Jacagua. Los sectores El Pozo, Villas Agrícolas, La Breña y la zona que comprende desde la carretera Palmar hasta Rincón 1, pertenecientes a Villa González, fueron beneficiados con la instalación de un banco de transformadores y una bomba nueva en el Pozo 3 de Palmar Abajo. También las comunidades del Saltadero, Residencial Abinader, Los Días, El Jacagua y parte de la prolongación Padre Las Casas han sido favorecidas con la sustitución de bomba del Pozo de Chepe. Con estas nuevas adquisiciones de bombas, Corazán pone fin a la precariedad de agua que durante años padecían los lugareños de las zonas rurales de Santiago. Carlos Ciñol, perteneciente de la Junta de Vecinos Inmaculada Concepción de Jacagua Arriba y José Antonio Peña, representante de la Junta de Vecinos del Pozo Palmar Abajo, agradecieron a Corazán en nombre de las comunidades por el apoyo y seguimiento brindado y por las instalaciones de las nuevas bombas. Para 4R de Noticias Regionales, Silvia Infante. Los promotores de Santiago Center comenzaron a instalar las oficinas de ingenieros para la construcción del más ambicioso proyecto de inversión urbana en Santiago, para el cual se estima un monto de 130 millones de dólares. El terreno está ubicado entre las avenidas Estrellas Atalá y Juan Pablo Duarte en el polígono central de la ciudad, donde se han hecho las más recientes inversiones en supermercados, plazas y centros de salud. Santiago Center contempla una gran plaza que comprende hotel, supermercados, bibliotecas y restaurantes. De acuerdo a las informaciones, la obra contará con sótano, dos enormes pisos para el centro comercial, 14 pisos para hotel, un área de convención y biblioteca cultural. Además, estarán presentes 150 marcas internacionales, 15 restaurantes de alta gastronomía, terrazas con flamboyanes, azotea ejecutiva, parque de diversión y centro comercial. De acuerdo a entidades como Santiago Vertical, que agrupa a profesionales ligados al sector urbanístico, este proyecto promete cambiar el estilo de vida de toda la región norte, debido a que presentará una gama comercial en el que predominarán marcas altamente reconocidas de las que se desprenden tiendas y restaurantes. En otro orden, criaderos de cerdos de la zona fronteriza piden al Ministerio de Agricultura ser tomados en cuenta ante pérdidas por la fiebre porcina africana. Melvin Toribio tiene los detalles. Criadores de cerdos de la provincia Montecristi y Dajabón se quejan del Ministerio de Agricultura y de algunas autoridades de no ser tomados en cuenta para los pagos que se están realizando por las pérdidas que ellos han tenido, ya que han sido los primeros en ser afectados por la fiebre porcina africana. La verdad es que vemos como las autoridades de agricultura no han echado al olvido, siendo nosotros los primeros afectados de la comunidad, Gozuela, Palmarito, Copey y Santa María, cual nosotros fue el que dimos la voz de alerta. Yo pedí 131 cabezas de puerco de cerdo, 12 madres, 2 barracos, 55 puercos ya de proceso para venderlos. Yo espero que nos ayuden, que tenemos deuda en los bancos, en la cooperativa. Entonces nosotros le estamos haciendo un reclamo por esta vía al señor presidente, al ministro de agricultura, para que se nos ayude a nosotros, que también somos afectados. Los creadores de cerdos, tanto de Montecristi como de Dajabón, fueron recibidos por las gobernadoras de ambas provincias, donde prometieron gestionar ante el superior gobierno y la solución a las diferentes problemáticas. Para 4R de Noticias, en Dajabón, Melvin Toribio. El gobierno adquiere equipo portátil que detecta la fiebre porcina africana en menos de dos horas. Liz Reyes nos comparte la historia. La República Dominicana cuenta en lo adelante con un equipo de última tecnología que determina en una hora y media si un cerdo está contagiado con la peste porcina africana. Limber Cruz, ministro de agricultura, recibió el equipo de manos de Julio Oriol, de la compañía Cajul Inversiones Agropecuarias, el cual analiza los fluidos de los cerdos y contribuirá de manera sustancial a la identificación e intervención rápida y oportuna de los focos de contagio. El país y todo el sector agropecuario de la República Dominicana sepan que en la marcha hemos ido resolviendo con tecnología de punta todo el proceso de la enrabicación de las fiestas porcina africana en la República Dominicana. Esto nos permite que en una hora y media usted tenga los resultados inmediatos, para que usted saber si la grana debe ser sacrificada o debe continuar su producción normal. Esto es sumamente importante para la ponsilcultura en la República Dominicana. El aparato que fue recomendado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura es el primero de otros cuatro modelos portátiles que serán adquiridos próximamente para realizar las pruebas a los cerdos y determinar si deben ser sacrificados o no. Mientras que el técnico Oriol explicó que el dispositivo se puede llevar a cualquier parte del país porque funciona con o sin electricidad. Agregó que otros países como China, cuyo virus de la peste porcina africana está presente, usan dicha innovación. Solo existen 100 modelos en el mundo. Para 4R de Noticias Regionales, Liz Reyes. El Aeropuerto Internacional del Cibao y empresas afiliadas reconocieron el esfuerzo de los hijos de los colaboradores que obtuvieron las mejores calificaciones del año escolar 2020-2021 premiándolos a través del concurso Excelencia Académica que realiza cada año. El objetivo de este programa que el aeropuerto realiza desde hace más de 10 años es motivar a los hijos de sus colaboradores a ser mejores estudiantes y profesionales, a la vez que los integra e identifica a la labor social que realiza la empresa donde elabora uno de sus padres. En este 2021, los ganadores del concurso de sexto grado del nivel secundario recibieron como premio una beca para estudiar la carrera de su elección en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra bajo un acuerdo firmado con la Fundación Madre y Maestra. Y bueno, los estudiantes que concursaron recibieron un certificado de participación y útiles escolares. Los ganadores de los demás niveles recibieron premios en efectivo. En otro orden, el Ministerio de Educación entregó butacas, mesas y sillas ejecutivas al Centro de Corrección y Rehabilitación RAFEI Hombres en Santiago para ser utilizados por los internos que cursan en los diferentes niveles del subsistema de educación de adultos. Leonor Alcántara, director de Servicios Generales del Miner, dijo que con esta entrega cumplen la promesa asumida por la directora de la Regional 08, Marieta Díaz, para acomodar a los internos del lugar con mobiliarios escolares. La entrega abarcó 150 unidades de pupitres, mesas para computadoras y sillones ejecutivos, con lo que buscan colaborar con la reinserción a la ciudad de los privados de libertad. El encargado de negocios de embajada de los Estados Unidos realizó una visita a Puerto Plata que incluyó un recorrido por la terminal de cruceros Amber Culp. Los detalles en la siguiente historia. El encargado de negocios de la embajada de los Estados Unidos en el país, Robert Thomas visitó varias localidades de Puerto Plata para reunirse con líderes de la provincia, dar seguimiento a los proyectos apoyados por el gobierno estadounidense y fortalecer los lazos de cooperación económica y cultural. Durante su visita, el diplomático se reunió con el alcalde de Puerto Plata, Diomedes Roque García Núñez, con quien conversó sobre los temas de interés, incluyendo la importancia del turismo proveniente de los Estados Unidos para la economía, de la provincia y oportunidades de desarrollo de la región. Además, visitó la fábrica de quesos Rotis, la cual ha recibido asistencia del gobierno de los Estados Unidos a través de programa, un proyecto del programa de alimentos para el progreso del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Este apoyo le permitió certificar para exportar sus productos al mercado estadounidense. Asimismo, realicó un recorrido por la terminal de cruceros Amber Cove, donde pudo observar el funcionamiento de las oportunidades luego de la reapertura el pasado 6 de julio. Posteriormente, Thomas visitó las instalaciones del Museo Judío, el cual en el 2019 recibió donaciones del Fondo de Embajadores para la Prevención de la Cultura. En el municipio de Cabarete, el diplomático visitó Dream Project, una organización que trabaja con el apoyo del gobierno estadounidense a través de su agencia para el desarrollo internacional USAID, en la iniciativa Alerta Joven para ayudar a mantener en las escuelas jóvenes en situaciones de riesgo y equipararlo con las habilidades necesarias para desarrollarse personal y profesionalmente. Para 4RD Noticias Regionales, Gio Conda Paulino. La controversial exponente urbana, Tokisha, pidió disculpas por las polémicas fotografías que realizó en el santuario Nuestra Señora de la Altagracia en Jarabacoa, provincia de La Vega. A través de un video, Tokisha emitió sus consideraciones. Quiero pedir disculpas a toda la comunidad religiosa de La Vega y Jarabacoa por las fotografías que hice. Esta foto no la hice con intención de ofender, sino de mostrar que cualquier persona puede orar, venga de donde sea o sea lo que represente. Y lamento mucho que se hayan ofendido. Les pido disculpas y un abrazo para todos. Tokisha, exponente urbana, pidió, se expresó así, bueno, estas excusas vienen después de que la justicia le impusiera como sanción no poder visitar esa ciudad por un año y deberá pagar una multa equivalente a un salario mínimo. Con esta información despedimos esta entrega de 4RD Noticias Regionales. Gracias por la sintonía y la invitación para que siga disfrutando de nuestra programación. Con la gracia de Dios será hasta mañana.